Distancias nos separan del amor Ventanas nos enseñan el dolor Prendas que nos dejan respirar Esas calles tan vacías Y tu mirada tan perdida Padres que ya nunca volverán Amigos que siempre recordarás Sueños que quisieran regresar Y esta linda melodía en tu dulce compañía Caminaré y a tu lado yo estaré Te abrazaré, nunca más te dejaré Y cantaré junto a ti esta canción Y volverás a sentir mi corazón Caminaré y a tu lado yo estaré Te abrazaré, nunca más te dejaré Y cantaré junto a ti esta canción Y volverás a sentir mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Un mundo que jamás será igual Cárceles con rejas de cristal Lecciones que nunca se aprenderán Niños prisioneros Con un diablo tan pequeño Superhéroes que no llevan antifaz Guerreros que nos curan con la paz Banderas que dejaron de volar Estranjeros en un mundo Que ha perdido ya su rumbo Caminaré y a tu lado yo estaré Te abrazaré, nunca más te dejaré Y cantaré junto a ti esta canción Caminaré y volverás a sentir mi corazón Caminaré y a tu lado yo estaré Te abrazaré, nunca más te dejaré Y cantaré junto a ti esta canción Y volverás a sentir mi corazón No dejaré que los miedos se lleven todos mis sueños Resistiré con la fuerza La luz, la fe y la esperanza Con la amistad por bandera Y el amor lindo a mi tierra Acabaré con las guerras El odio y la pobreza Y bailaré contigo esta canción Caminaré y a tu lado yo estaré Te abrazaré, nunca más te dejaré Y cantaré junto a ti esta canción Y volverás a sentir mi corazón Caminaré y a tu lado yo estaré Te abrazaré, nunca más te dejaré Y cantaré junto a ti esta canción Y volverás a sentir mi corazón Oh, 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 oh Y a tu lado yo estaré